hola hola qué tal mis bellas artesanas de listón bienvenidas a su canal hoy vamos a estar aprendiendo a realizar este hermoso par de muñitos a petición de una seguidora y está realizado con listón de un centímetro así que si te gustaría aprender a realizarlo te invito a que te quedes a ver todo el vídeo para realizar nuestros moñitos voy a estar utilizando 12 piezas de listón de un centímetro vean un centímetro de ancho por 5 centímetros de largo ahí están 12 piezas de 1 x 5 vamos a estar utilizando otras 12 piezas de un centímetro por 6 de largo 12 piezas de un centímetro por 6 de largo y 12 piezas de un centímetro por 5 de largo voy a estar utilizando estas muñequitas que ya son muy populares son muy pequeñas y un pedacito de fieltro de aproximadamente 4 centímetros y medio y otro pedacito otro círculo de vinil de 2 centímetros y medio esto es para la parte de inmediato y también vamos a estar utilizando nuestra pinza y esta es de 5 centímetros y medio pero si tuvieras de 4 centímetros o 4 centímetros y medio le viene muy bien a tu muñito y vamos a estar utilizando hilo y silicón caliente lo primero que vamos a estar realizando es pegar ambas piezas en este caso estoy combinando el color de mis listones y coloco una sobre la otra y pego en la parte de arriba con el encendedor y así quedaron bajo mi listón para la parte de enfrente y doblo mi listón van a quedar pegados solamente los listones de la parte de arriba de la parte de abajo no entonces doblo hacia el frente y vuelvo a doblar hacia un lado o hacia atrás y voy a estar colocando una gotita de silicón para que peguen de esta manera ahora voy a pegar otra pieza del otro color voy a estar pegando una de un color y otra de otro color bajo hacia enfrente y volteo o doblo mi listón y va a ir pegado aquí arriba de mi primer listón enfrente y doblo y ahí en esa esquina voy a colocar una gotita de silicón para pegar ahí está es muy fácil es cuestión de practicar los movimientos y no va a quedar pegado recto sino como que va a quedar un poquito subidito nuestro listón ahorita les explico mejor vuelvo a pegar mi otra pieza de otro color hacia enfrente y volteo mi listón para que quede uno de un color y el otro de otro color en lo que es la parte de arriba vean de esta manera y ahí llevamos tres piezas ahora voy a estar otra vez colocando otro pedacito de listón estamos trabajando con las de 5 centímetros pego con el encendedor por la parte de arriba bajo hacia enfrente y volteo mis listones de esta manera ahí está llevo para enfrente y volteo hacia enfrente no va a ir por abajo sino por arriba siempre voy a estar pegando mi listón por la parte de arriba de esta manera ahora voy a colocar uno más llevo hacia enfrente y volteo mi listón y si se dan cuenta los listones que estamos pegando quedan uno de un color y el otro de otro color y así así tendría que quedar nuestro nuestro nuestra primera capa de nuestro monito pegó ambos listones hacia enfrente y volteo colocamos una gotita de silicón y pegamos y recuerden que ahí en donde se va pegando el listón no lo tenemos que pegar recto sino que lo dejamos un poquito diagonal nuestro listón pegamos ambos ambos piezas bajo hacia enfrente y volteo entonces voy a estar avanzando con la cámara rápida para no tardar mucho y voy a regresar para mostrarles cómo quedó nuestra primera capa y bueno pues aquí ya vamos terminando nuestra primera capa de nuestro monito entonces voy a despegar la primera que pegue esto lo hice solo para trabajar un poquito más más a gusto y entonces agarro mi última pieza de igual manera pero ahora solita la bajo y la volteo y pego ahí está ahora la primera pieza que está pegada la bajo y la llevo a la parte de atrás la despegue la llevo para enfrente y la doblo ahí está para enfrente y la doblo para atrás y la voy a estar pegando atrás de mi última pieza voy a colocar un poquito de silicón y pego y pego ahí está ahora ahí esta pieza de la primera pieza va a ir encima de nuestra última pieza espero que lo puedan notar solamente la pegué hacia arriba para que lleve la misma secuencia y de esta manera quedó vean así nos quedó por la parte de atrás se ve algo así y tú la puedes utilizar por la parte de atrás o puedes utilizarla por la parte de enfrente ya solamente le vamos a colocar su círculo de vinil en este caso es el círculo es el tamaño de una moneda de 5 pesos ahí está esto es para sellar nuestro orificio ahora vamos a estar continuando con nuestra segunda pieza y regreso para mostrarte el resultado ¡Gracias! 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 Y ya estoy terminando de pegar mi última pieza igual llevo hacia enfrente volteo mi listón y voy a colocar silicón caliente para pegar mi última pieza entonces voy a despegar mi primera pieza ahí está y la coloco ahí le coloco un poquito de silicón caliente y solamente la pego sobre mi última pieza que pegué ahí está queda como esa aberturita ahí está de mi primer listón y entonces ese primer listón lo llevo hacia arriba de mi último listón y de esta manera nos queda nuestra segunda pieza vean y ya casi vamos terminando nuestro muñito de esta manera nos tienen que quedar lo que es las pegadas chequen como está el listón como en escalerita no está recto recto lo que es la pegada lleva como una ligera subidita nuestro listón y esto es para que tu muñito se vaya haciendo como en círculo ahí está de eso te hablo porque si lo pegas recto no va a cerrar nunca tu parcito de muños ahí están van a cerrar al momento de estar haciendo como esa caída de nuestros listones y ahora vamos a empalmar nuestras piezas voy a colocar silicón caliente en mi pieza más grande y ya voy a estar colocando mi pieza más pequeña ahora vamos a estar pegando nuestro fieltro nuestro círculo de fieltro en la parte de atrás voy a estar colocando otro poco de silicón y voy a estar colocando mi fieltro pero antes tenemos que hacer dos cortaditas dos cortes a nuestro círculo porque ahí vamos a estar introduciendo nuestra pinza de hecho les recomiendo que peguen la pinza sobre el fieltro antes de pegar el fieltro sobre el muñito ya que se trabaja menos si hacemos este procedimiento primero voy a colocar otro poco de silicón ahí en la orilla del fieltro para que pegue muy bien el círculo y les digo que si pegan primero la pinza se ahorran un poquito más de trabajo porque aquí sí me costó un poquito más y de esta manera va quedando nuestro muñito otro poquito más de silicón y ya quedó colocada nuestra pinza vamos a colocar el círculo de vinil y este círculo de vinil es el tamaño de una moneda de 5 pesos esto es para tapar este orificio si tú tuvieras una piedra o quieres hacer tus muñitos más elegantes hay una piedra grande se vería bien bien bonito pero ahorita lo vamos a hacer un poquito más divertido así que voy a estar colocando esta muñequita voy a estar colocando el pegamento de 6000 para estar un poco más segura de que no se va a caer y también voy a colocar un poquito de silicón extra fuerte ahí está tú puedes hacer la combinación de tus listones conforme a tu personaje que vayas a estar utilizando voy a estar pegándole también una piedrita en esta parte de esta muñequita esto es para darle un poquito más de brillo más de luz a nuestro personaje que va a ir ahí en la parte de en medio y también voy a estar colocando esta perlita y voy a estar pegando la pedrita ahí está tú puedes adornarlo a tu gusto, a tu imaginación y con los materiales que tengas a la mano de esta manera nos quedó nuestro moñito queda súper súper bonito yo los realicé en parcitos y la verdad es que me gustó demasiado el resultado quedan muy bonitos espero que te haya gustado mucho espero que te sirvan mucho están realizados con listón de un centímetro y fue a petición de una seguidora así que si te gustó mi trabajo no olvides regalarme ese pulgarcito arriba y si no te has suscrito te invito a que te suscribas así que le des grita al botoncito de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo videíto nos estamos viendo pronto en otro video primeramente Dios chao